La alegría de poder ver cómo se van cumpliendo los sueños de muchas familias que necesitan de una presencia importante del Estado, que en este momento lo estamos poniendo a consideración de la sociedad, qué significa el Estado presente. 50 terrenos. Cuando uno felicita a un amigo, un pariente que se compró un terreno porque va a ser la casa, y gasta tal vez los ahorros que tenía, que con eso a lo mejor se construía su vivienda. Y hoy el Estado adjudica un terreno que lo tendrá que pagar, por supuesto, pero que lo paga en una cantidad de años que le permite que sus ahorros se haga realidad la vivienda. Y hoy otros 30 más 20 y todo lo que falta todavía, así que una gran alegría. ¿Qué es lo que tienen proyectado para las próximas semanas? El padrón de los terrenos de Realicó y ya también en próximos días las empresas nos entregan de tres localidades y estaríamos también para poder hacer los próximos sorteos serían viviendas de General Pico, viviendas de Santa Isabel y viviendas de Victorica. Así que, bueno, cumpliendo con la palabra del gobernador de la diversificación, hacemos sorteos de terrenos, sorteos de viviendas, de distintos programas. En Victorica tenemos ya casi terminado y próximo a entregar 8 viviendas del Mi Casa 1 y 2 para la policía y estamos entregando esas 10 y sorteando otras 20 de otro programa. Entregamos de programa provincial y sorteamos de programa nacional y vemos la construcción permanente en cada una de las localidades de la provincia.